Nosotros fuimos un sector muy golpeado, justamente en la parte de hotelería, gastronomía y bueno, turismo. Y bueno, la verdad que estamos proyectando algo para el verano, pero la verdad que no tenemos todavía certeza por el tema de protocolo de colectivos, de aviones, o sea, estamos todavía esperando eso del gobierno para poder recién programar y bueno, ver qué podemos hacer, digamos, para nuestros pasajeros. Mira, la verdad que mucho, digamos, no estamos teniendo ventas, nosotros estamos realmente paralizados, salvo, digamos, algunas promociones que están sacando compañías aéreas, en este caso al exterior, pero vendiendo recién para 2021, enero, febrero, que por ahí lo bueno de la política de las compañías aéreas que tienen cambios, digamos, para todo el 2021, sin penalidad y esas cosas, pero bueno, es lo mínimo. Digamos, no lo que estamos acostumbrados a vender paquetes completos, digamos. Está todo trabado, no hay nada, digamos, que el pasajero pueda proyectar porque no hay una certeza. Supuestamente en septiembre habrían los vuelos, ahora pasó octubre y bueno, estamos esperando que llegue octubre para ver si realmente se van a habilitar los vuelos nacionales e internacionales. Estamos esperando eso, así que realmente no podemos vender algo certero cuando no lo hay, ¿viste? Nosotros en ese caso tenemos más que nada lo que es Caribe, digamos, que estamos ofreciendo, más o menos la gente está preguntando, está viendo. Lo que pasa es que, como te digo, es todo consulta. No hay, digamos, nada certero. Nosotros, por ejemplo, por ahí pensamos que, bueno, Brasil podíamos llegar a vender, pero bueno, ahora el gobierno sacó una ley, un DNU, no sé cómo llamarlo, que todo lo que vengan de Brasil y Chile van a tener que hacer 14 días a cuarentena. Entonces, imagínate, si nosotros tenemos que llegar contingente a Brasil, el que vaya a Brasil va a estar toda la semana y volver y hacer cuarentena. Entonces, es imposible poder vender así. Y la verdad que, bueno, son trabas que van saliendo día a día y bueno, hasta no tener un panorama claro, yo creo que el pasajero tampoco va a querer hacer un viaje si no tiene claro cómo va a ser. Pero, lamentablemente, acá las provincias también hoy, digamos, están muy cerradas, cada día hay más contagios. O sea, lamentablemente nosotros queremos hacer viaje interprovincial, pero no tenemos la certeza tampoco de cómo va a ser en el verano. O sea, nosotros, por ejemplo, que somos al norte, ir a Mar del Plata y es lejísimo. Hoy es lejísimo. Tenemos que ir a Federación, algo a CACEL, a Misiones, pero bueno, no sabemos qué protocolo van a tener y cómo van a ser los viajes. Así que ese es el gran problema, digamos, nuestro hoy. Esto ayuda. Lo que pasa es que por ahí los que vienen más que nada a Chaco son gente o del exterior o gente de Buenos Aires, de Córdoba, gente que, digamos, que no es del litoral. Entonces, hoy por ahí, al tener medio negado eso, es como que estamos un poquito complicados, digamos. La gente de Misiones, por ejemplo, va a las cataratas. Pero, digamos, acá la gente de Resistencia no va a Saspeña, a Bermejito, ¿entendés? O sea, eso es un poco el tema. Nosotros, por ejemplo, maríamos el estero de Liberá, por darles un ejemplo. Pero no sabemos cómo va a ser, si se va a poder cruzar o no, ¿viste? Entonces, la verdad es que estos días están siendo días muy difíciles para nosotros. Nosotros de Corriente queremos traer gente a Chaco. Y de Chaco queremos traer gente a Corriente. Y así queremos hacer un convenio entre provincias, inclusive con Formosa también queremos arrancar. Pero, lamentablemente, estos días de público conocimiento están siendo muy difíciles. Teníamos algo. Lo que pasa es que nosotros, justamente, nuestro tour terminaba en marzo. Y de ahí se paralizó todo de lo que es marzo en adelante. Así que, la verdad que este ha sido un año muy difícil para nosotros. Realmente se reprograman por el tema de que, digamos, la misma compañía pone en reprogramación y te da para remitir, digamos, en todo 2021 por la pandemia, digamos. O sea, en ese aspecto estamos cubiertos. Y la tenería también. Siempre tratamos de que, digamos, nos permita hacer un voucher y que el pasajero pueda viajar más adelante, ¿no es cierto? O sea, eso no hay problema. Hoy lo que por ahí mucho no hay es devolución, digamos. Pero sí se puede reprogramar el viaje. Y hoy estamos también trabajando un poco, digamos, viaje flexible, que por ahí podemos programar para el verano, pero lo podemos reprogramar para el primer semestre, por ejemplo. Eso es algo que estamos, al menos, viendo para hacer.